Hola chicos, bienvenidos, esto es Ya te lo voy a contar y en esta oportunidad hemos traído para ustedes una película donde el suspenso te mantendrá atento hasta el final de la película. Iniciamos con Gwen, una niña que se encontraba en el bosque cazando saltamontes, en lo que llega un hombre y se le acerca con la idea de que pueden ser amigos. Aunque Gwen se mostraba un poco desconfiada al inicio, termina conversando con este hombre de nombre Leonardo, quien después de unos minutos se empieza a colocar un poco nervioso al mismo tiempo que le decía a Gwen que debía hacer algo que a ella no le gustaría, pero que por favor le perdonara. A lo lejos se ve que se acercaban otras tres personas más hacia donde estaban ellos. Gwen asustada se va corriéndose a su casa en búsqueda de sus padres Eric y Andrew, la familia se encontraba de vacaciones en aquella cabaña. Los padres no entienden muy bien de lo que hablaba Gwen, así que le pide que se calme y les explique, mientras ella los hacía entrar a la casa, cerrando todas las puertas. Ellos al percatarse de las cuatro personas que estaban afuera y que su intención era entrar a la casa, le piden que por favor se marchen. Leonard les explica que deben dejarlos entrar y que no tenían mucho tiempo, ya que tenían una misión de salvar al mundo junto con ellos tres. Él también les presenta al resto del grupo, Ardian, Sabrina y Raymond. Andrew intenta llamar a la policía, pero estas personas habían cortado el cable. Por más esfuerzo de Andrew y Eric en obstaculizar las entradas y cerrar todas las ventanas, estas personas terminan entrando a la fuerza, teniendo consigo unas armas un poco extrañas. Eric le pide a Andrew que escape con Gwen mientras él se encargaba de Sabrin, quien lo tumba al suelo haciéndose una confusión en la cabeza. Sabrin se acerca a Eric para revisarle la herida, pero Andrew suelta a Gwen e intenta golpearla con un atizador para alejarlo de él. Mientras este sigue tirado en el suelo inconsciente, Andrew pelea con Raymond golpeándolo repetitivamente hasta percatarse que ya todas estas personas estaban dentro de la casa y Leonard tenía consigo a Gwen en sus brazos. La película vuelve al pasado, mostrándonos cómo fue que Andrew y Eric iniciaron su relación haciéndolo público a los padres de Andrew, quienes no estaban para nada de acuerdo con ellos. De nuevo al presente, Andrew y Eric estaban amarrados a una silla, Eric seguía algo confundido por la construcción en la cabeza, mientras Andrew estaba bastante alterado preguntándoles que qué hacían ahí, pensando que tal vez eran por prejuicios al ser ellos gays. Leonard le explica que no es nada personal, solo que tenían un trabajo por hacer y solo ellos podían ayudarles. En eso cada uno de ellos empieza a presentarse, cuáles eran sus nombres, qué hacían, dónde vivían. Al ser el turno de Raymond, este era el más temperamental de todos, contando que estuvo preso un tiempo por no ser una buena persona, pero que eso ya había cambiado. Al terminar la presentación, Leonard les dice que ya era hora de empezar y les explica que deben elegir entre ellos tres a quien sacrificar para que luego ellos mismos maten al elegido y así de esta manera impedir el apocalipsis. Y que de no llegar a un acuerdo y responder que no cada vez que ellos pregunten, tendría consecuencias sobre parte de la humanidad hasta acabar con el mundo. Ellos tres sobrevivirían para presenciar la extinción de la humanidad. Andrew y Eric no les creen, piensa que es una psicosis que tienen o que eran una especie de secta que sean sacrificios. Leonard explica que ellos cuatro tuvieron visiones sobre lo que sucederá y sobre la familia elegida para llevar a cabo ese sacrificio, que no tiene ni idea de por qué ellos cuatro, al igual que tampoco saben por qué, ellos eran la familia elegida. Solo que de no hacer el sacrificio, conllevaría al fin del mundo. En eso, Leonard pregunta si habían elegido a quien iban a sacrificar. Ellos responden que no. Y en ese momento, Raymond se arrodilla con mucho temor, pronunciando las siguientes palabras. Una parte de la humanidad será juzgada, para luego ser asesinado por el resto. Andrew y Eric no podían creer lo que estaba sucediendo. Gwen estaba también muy asustada, abrazado de Andrew. La película vuelve a retornar al pasado para mostrarnos el momento en que ellos adoptaron a Gwen, quien había nacido con el labio liporino. De nuevo al presente, Leonard lleva el cadáver de Raymond afuera y enciende la TV para que ellos vean las noticias pidiéndole que vean atentamente. Eran noticias sobre un terremoto en Canadá y Estados Unidos, aparte de un tsunami enorme que arrasaría con una parte de la población en Hawái. Según Leonard, eso que estaba sucediendo, ellos cuatro lo habían visto en visiones y sueños. Andrew y Eric seguían sin creer, pidiéndoles que por favor los dejaran ir aunque sea Gwen. Leonard les dice que a la mañana siguiente continuarían. De nuevo al pasado, pero esta vez solo unos días antes, pasan ellos tres cuando iban llegando a la cabaña. Eric había organizado una sorpresa para pasarlo en grande con su familia. Lástima que las cosas no salieron como lo planeado. De vuelta al presente, Sabryn le cura la herida en la cabeza a Eric, diciéndole que ella entendía perfectamente que no les creyera, que al principio de sus visiones ella tampoco lo hacía, pero le pide que por favor lo haga antes de que sea muy tarde. Gwen aprovecha la oportunidad para lograr escapar, pero una vez fuera, Leonard le alcanza llevándola de nuevo a la casa. Ya a la mañana siguiente, Leonard les dice que es momento de iniciar, que espera que hayan tomado una decisión. Dan interrumpe y les dice que ella es la siguiente, y que tenía un hijo llamado Charlie, implorándoles que tomen una decisión ya que a ella le gustaría volver a ver a su hijo. Eric empezaba a dudar, pero Andrew se mantenía firme y no les creía pero nada, así que vuelven a decidir que no iban a sacrificar a nadie. Leonard y Sabryn se preparan para acabar con la vida de Ardain, de la misma manera que con Raimon. Mientras todo esto ocurría, Eric tenía un cuchillo entre sus manos e intentaba cortar la cuerda. Leonard vuelve a encender la TV para mostrarle de nuevo la noticia del momento que mostraban más desastres naturales, acabando con diferentes partes del mundo, incluso un virus mortal que se propagaba muy rápidamente. En eso, Gwen empieza a hacer un berrinche para llamar la atención de Leonard y así Eric soltarse y distraerlos juntos, mientras Andrew escapa a su camioneta en búsqueda de una pistola. Solo que Sabryn lo persigue y le lastiman la pierna. Andrew logra llegar hasta donde tiene el arma y recargarla, asustando a Sabryn para que ella se alejara. Él logra entrar a la cabaña de nuevo, acorralando a Leonard, pidiéndole que se aleje de Eric. En eso, entra corriendo Sabryn para impedirlo, no teniendo más opción que Andrew dispararle. Leonard en ese momento les pregunta si pudieron tomar una decisión antes de continuar. Andrew responde que no, así que Leonard termina con la vida de Sabryn por medio de su arma, al mismo tiempo que volvía a repetir las palabras de que una parte de la humanidad será juzgada. En ese momento, Andrew acorrala a Leonard y lo lleva al baño para encerrarlo. Solo que Leonard los engaña simulando que había escapado por la ventana de manera que cuando Andrew abre la puerta nuevamente, Leonard se le lanza encima quitándole el arma, para enseguida mostrarles de nuevo las noticias en la televisión, en donde cada vez era peor. Esta vez, los aviones en toda parte del mundo caían desde los cielos estrellándose sobre cualquier punto en la Tierra. Eric en ese momento comienza a darse cuenta que realmente todo era real, tratando de entender lo que estaba sucediendo y su relación con el apocalipsis. Andrew frustrado lanza un objeto a la televisión para romperla y así dejar de ver las noticias. Leonard les pide ir afuera y así continuar con su misión hasta el final. Él era el último en morir, si ellos no tomaban la decisión del sacrificio, explicándoles que al quitarse la vida y ellos se llegaban a arrepentir, solo tendrían pocos minutos para cumplir y hacer el sacrificio, ya que ese era el último paso para la destrucción del mundo. Andrew le dice que no tomarán tal decisión, que se quedarían juntos ellos tres por siempre, así que Leonard se quita la vida. En eso el cielo empieza a nublarse y caer rayos por todos lados. Eric le dice a Andrew que él vio una figura brillante detrás de Leonard y que él siente paz y tranquilidad, que entiende ahora todo hablando que ellos cuatro eran los cuatro jinetes del apocalipsis y que cada uno representaba la maldad, la alimentación, la sanación y el guía, que entendía que debían cumplir con el sacrificio y que él estaba preparado para irse, que por favor le disparara. Andrew consternado le dice que no lo hará, que todo es mentira, sin embargo Eric logra convencerle que lo haga por Gwen y su futuro, mostrándole parte de cómo sería, así que termina haciéndolo con el mayor dolor que podría sentir al perder a su amor. Luego busca a Gwen y van juntos caminando hasta encontrar el carro donde Leonard y los demás habían llegado hasta ese lugar. Se detienen en un café, al entrar ven personas y las noticias anunciaban que los desastres habían parado en todo el mundo y que los aviones habían dejado de caer, es decir que al parecer habían logrado salvar a la humanidad y detener su destrucción. Lo que termina realmente por convencer a Andrew de que todo era real fue encontrar las pertenencias de estas cuatro personas y ver que todo lo que ellos decían de quienes eran era real, de esta manera marchándose de nuevo con Gwen para iniciar su nueva vida. Bueno chicos, espero les haya gustado, recuerden darle like y suscribirse. Hasta la próxima.